ah con el primo creo que si se me vaya la voz bien voy a ver trago no trago no no es para mi voy a beber agua antes que entra en minecraft y al mundo vamos a seguir grabando ustedes esperenme y vamos con la intro y chicos lo que les voy a decir es que le den un mas me gusta y un gran suscribirse adios y bueno chicos vamos entrando a este mundo que es de la aldea yo me pongo en creativo porque vamos a invocarla y entonces va a ser muy difícil papá y el yo me hago la hacha si ahorita te doy yo ahorita te lo doy yo si vea las cosas a ahorita te doy las cosas yo a 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